Freedom Beat. Y finalmente algo muy importante que sí quiero también pedirles esta mañana, cuando hay alguna situación que no nos parezca, yo creo que somos suficientemente maduros, personas mayores de edad, para poder decir, por ahí oí a alguien decir, no, reyes, pura lata, que la última hora, que no sé, mire, hablemos las cosas acá, y no estemos hablando, como dicen los muchachos, babosadas en otro lado, no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, planteémoslas acá, si para eso realmente son las reuniones. Por lo menos en lo personal, me gusta hablar claro y de frente, no me gusta estar hablando situaciones que no son, por lo tanto, si les ruego, si hay alguna cuestión que ustedes creen que no es lo correcto, pues con toda la confianza, háznoslo saber, que con mucho gusto nosotros estamos para servirles. Así que, bienvenidos. Buenos días, buenos días, señoras y señores, que verás un privilegio grande el estar en este espacio, en la Casa del Pueblo. Nosotros agradecidos altamente con Dios por el favor que nos hace de darnos la vida, agradecidos con Dios estamos por los favores y las condiciones que hasta el momento hemos recibido. Hemos sentido la presencia de Él en el aire, en la naturaleza y, por supuesto, en el seres humanos. Estamos agradecidos con Él también porque nos ha permitido reunirnos en esta mañana, porque aún nosotros lo hayamos conectado, aún nosotros lo hayamos pensado, pero si Él no lo hubiera permitido, no pudiéramos estar acá. En segundo lado, queremos agradecer infinitamente la benevolencia que ustedes nos reciben para la transición de los asuntos municipales. Les agradecemos infinitamente en esa parte. Siguiente, quiero presentar las disculpas del profesor Juan Lúñez, que por razones fuera de su buena voluntad, no le han permitido llegar a un recinto, pero Él se va a dejar en cuanto así sea posible. Entonces, muchísimas gracias por habernos recibido aquí esta mañana. De los que estamos aquí presentes, creo que la mayoría de nosotros somos conocidos, no hacían buenas personas. Entonces, como vamos a hacer un proceso, no es conveniente para nosotros, porque no se sabe quiénes son. Entonces, el venido a presentar ante ustedes, ruego a los primeros con este directo, así lo mencioné, a Harrison y Ismael Can Pérez, por favor. Muchas gracias. Gracias al profesor y de igual manera creo que acá todos se han reconocido perfectamente a excepción del licenciado San Cristiano que posiblemente para algunos es la primera vez que lo ven y pues como ya lo decía al principio pues es una persona de plena confianza en el consejo y en lo personal que nos ha venido dando el apoyo durante estos cuatro años. Por lo que yo considero de que dejaría en nombre allá en la palabra del licenciado San Cristiano, nos acompaña también Juan Canú que estará en representación del área contable para poder proceder a lo que corresponde a la mañana de hoy. Por favor licenciado. Buenos días a todos, disculpen nada. No les di la mano allá afuera por las que traían los expedientes de todos los procesos que se han llevado durante cuatro años. Acá tenemos nosotros el listado de todos los bienes que tiene la municipalidad. Hace cuatro años nosotros recibimos también la papelería. Entonces, desconocemos si ustedes desean revisarla de una en una o ver el listado. No sé cómo han pensado ustedes que podamos recibir la documentación. Y recordemos, yo creo que ustedes como personas no saben de que hay unos monumentos bastante bastante antiguos. Hay un documento de 1800 y documentos de 1908, 1930. Son documentos que aunque podamos nosotros remonernos ante el registro de la propiedad, pero son muy cuentos históricos para el pueblo de ustedes. Entonces, para nosotros es importante el resguardo de esa documentación tan antigua. Y que nosotros también hemos tenido el tiempo y el gusto de resguardarlo durante estos cuatro años. Entonces, acá está toda la documentación. Si alguien quisiera revisarla, tenemos un listado de todos los bienes, la documentación legal de los bienes del Estado. Y también tenemos un listado de los procesos que se ha llevado acá. Precisamente hay algunos que ya, la mayoría ya están penecidos, tal vez un 80, 90% de procesos están totalmente terminados. Y solo unos cuantos están en proceso. No sé si alguien nos indica alguna organización. Este es el listado de la documentación, que es la que yo también tengo acá. Pues si quisieran, voy a hablar de lo que tenemos. Este es el listado de las escrituras. Este es el listado de los juicios. Estos juegos son de los juicios que hay. Y esto de las escrituras. El profesor Guadalupe y integrantes del consejo nos dijeron a la licenciada Jennifer Sandoval y a mi persona que pudiéramos estar presentes el día de hoy para la entrega de la documentación respectiva. Si usted está de acuerdo, yo creo que aquí lo que nosotros también queremos es que la entrega se haga de una manera ágil. Si ustedes ya tienen ahí un listado, los podemos corroborar juntamente con el concejal primero, en lo que se apersona el profesor Guadalupe, para darle un poquito de viabilidad a la entrega del documento. Perfecto. Muy bien. Solo por comentario, quisiéramos recalcar. Cuando nosotros recibimos toda esta documentación, había una documentación que estaba solamente propuesta. Nosotros tuvimos la necesidad de responder mucha documentación, precisamente porque no existía el respaldo. y no había un listado. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de gastar una situación de hacer un listado, incluso por sector. Como caiga el listadito, entonces, si usted le gusta, no puede. Esta lista viene a acercarse, si nos podemos mover para que tengan ustedes también el espacio del poder, lo que está acá. Ahora lo tenemos, un numerado, carpeta 1, la voz, los dos, y los diferentes otros. Estos son tan antiguos que nosotros también cuando los recibimos y no los recibimos, nos los amamos. No podemos mover para tocar. Solo tuvimos necesidad, precisamente, por algunos problemas inconvenientes que estuvieron acá en el pueblo, que tuvimos necesidad de, lo podemos tocar, o sea, en pocas palabras, desde la transición de hace cuatro años, una vez hemos arrancado estos documentos, para no tener la necesidad de estar manipulando. Por lo antiguos que son, esto es papel, pero de todas maneras, son bastante antiguos. Y, esto, estas son las escrituras, acá, si usted se podrá dar cuenta, aquí, ya lo recibimos de esta manera, este es papel normal. Eso solo, por serio, nos tiene que revisar. Tal vez una situación, si no hay ningún inconveniente en cuanto a lo que es tema de propiedades, pues me gustaría que en algún momento, tal vez ustedes los dejen amarrados, o no sé, alguna situación, porque al final, estos documentos tienen que volver a la caja, por su enlace. Entonces, para poder, en algún momento, concluir con este primer proceso, porque ya lo otro, ya son cuestiones puramente procesos que ya correspondieron a esta administración, por lo que si no hay ningún inconveniente en cuanto a lo que es tema de escrituras, sería bueno que, como grupo, pues, tal, si lo dejan ahí bien arregladito, para que no haya el problema de decir, bueno, no lo dejamos así, no, estaría que quedar así, muy bien asegurado, para, no porque haya mala fe o alguna cuestión, pero creo que es mejor que se les guarden de una mejor manera. Buenos días, señor alcalde y a los miembros de la corporación, me da gusto saludarlos nuevamente. Tal vez con el tema de las escrituras, independientemente de cómo puedan quedar, hay muchas verdades que todavía quedan bajo el resguardo de la municipalidad, porque el tiempo y el hecho que está establecido. Entonces creo que la revisión es que sí está, le damos otra revisión cuando, ya a partir del 16, pero tal vez como evidencia de que sí queda nuevamente bajo respaldo de la municipalidad, resguardo de la municipalidad, porque ese es el procedimiento. Muchas gracias. Sí, por eso decía, gracias profesor, por eso decía que a mí me gustaría realmente que trataran de dejarlo así bien arreglado y que ustedes den fe de cómo lo dejaron para que el 16, pues puedan encontrarlo en las mismas condiciones. Eso, no se va a sonar. Una pregunta, ¿no es que se consulta? ¿Todas estas escrituras sí aparecen registradas dentro del inventario o hay alguna que no está? No, definitivamente todas tienen que estar. Todas están registradas. Hay una que no aparece en el listado, entonces, ¿cómo estará esa? ¿En la carpeta que nos dejo en el listadito aparece, pero no está dentro del listadito? Entonces, quisiera saber si sí están dentro de los registros, también dentro del inventario o no, o sea, después por alto anotarlo en el listadito que nos pasaron. Habría que ver cuál es la que... Dice que es una 143 que está en la carpeta 50, creo que es... O sea, la escritura, la propiedad está, donde no aparece es en el listado, o sea, solo es cuestión, o sea, no es... Hablemos algo de forma, no es algo de fondo. Claro, claro, claro. Solo que no apareció en el listado. Exactamente, es cuestión de los registros. Ah, no aparece. Aquí fue una unificación, o sea, este bien inmueble ya existía a favor de la principalidad porque es de una escuela. Entonces, esto lo que dice, puede unificar un bien inmueble que ya existía. En el municipio de Patzón, del departamento de Chimaltenango, el día 7 de enero del año 2020, siendo las 8 horas con 30 minutos, constituidos en la sala de sesiones de la municipalidad de Patzón, del departamento de Chimaltenango, donde comparecen las siguientes personas. Arreyes Patal Yos, alcalde municipal. Elviro Cocomboch, síndico primero municipal. Francisco Javier Sicaján y Shen, síndico segundo municipal. Cleto Pan Barán Raquel, concejal cuarto municipal. Juan Canú Sicaján, encargado de presupuesto de la dirección administrativa financiera integrada municipal. El licenciado Carlos Antonio Santisteban Castillo, quien se identifica como el colegiado activo 10.788, extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien comparece en esta reunión como asesor jurídico del actual Consejo Municipal. El licenciado Oscar Arias Marroquinto, asesor jurídico designado por el Consejo Municipal Electo, quien se identifica como el colegiado activo número 16.755, extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La licenciada Jennifer Johanna Sandoval Arenas, colegiado activo número 26.287, extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien comparece como miembro del equipo de asesor jurídico del Consejo Municipal Electo. El señor, profesor Guadalupe Coctichulu, alcalde municipal electo y su consejo municipal. El licenciado Marín Osvaldo Zipatiaqui, secretario municipal, quien se identifica para tratar los asuntos siguientes. Primero, toma la palabra el señor alcalde municipal Reyes Patalíos, quien manifiesta que el objeto de esta reunión del día de hoy es para darle seguimiento la entrega de las escrituras públicas de los bienes inmuebles municipales como parte de la transición del gobierno municipal del municipio de Paxón. Segundo, el señor alcalde municipal agradece la contradecencia dentro de esta reunión al Consejo Municipal Actual y al Consejo Municipal Electo y su equipo para llevar a cabo el procedimiento de entrega de los expedientes de los bienes inmuebles que se encuentran a nombre de la Municipalidad de Paxón. Entre los expedientes se encuentran fotocopias simples, testimonios, expedientes de procesos jurídicos y administrativos y listados de todos los municipales. Muy bien, quería estar ahí.